I do solemnly declare Or take the rune of death again Todo listo ya Bienvenidos al mega concierto musical El audio espectacular El diablo de Toluca Timbal El mundo mágico de los sonidos en México Está aquí La alta tecnología en su máxima expresión Bienvenidos al mega concierto El diablo de Toluca Timbal Timbal Queremos hoy Palazzo oficialmente para Benjadita Que si nos acompaña Para Viri Inati Cuadratitona Se nos acompaña en esta noche Queremos ahora que si nos acompaña Mi compadre Alexis Alexis Está presente La banda de Timbal Toda la banda presente en esta noche Para Alexis Esta noche Mi compadre Y la banda de Choque Ya está presente La banda de la 2 de abril En esta noche No, 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 no Nos acompañan Y la banda de Timbal Ya nos acompaña El pirata de Toluca Ya está aquí Haciendo un poco de presencia Y también queremos saludar Al chavo del ocho Sí señor Al más parecido Al chavo del ocho Sí está Ahí con las fotos Ya haciendo la rueda Es de esta noche Para Eñoño Ah no Como se llama El Godínez Si está presente Es de esta noche Para El Godínez Para Viri Otro se acompaña Mi carnal El famoso Alexis Que si está presente Mi carnal Por supuesto Anda inflando Desde la tarde Que si está Chupi, chupi Y carnal No se emborracha Sales jaro Carnal Los chicos Todo el día Chupando Y no te emborrachas Es que Tomas Que te metes Chismoso Vámonos Queremos saludar Que si está presente Mi carnal Ternura Sabe que si está Para la gente De Sonido de la Bessia Está presente La banda de MTP Hoy Sabe que si Tiempo sin verlo Sabe que si Mi carnal El famoso Ternura Está presente Para El Peri El Barrio Fino Los Superincoscientes Mis llegados Desde muchos años Mi peri Ya no se han ido Descastigado El compadre El Peri Ya está presente El Barrio Fino Queremos saludar Para Santanita la Bella Hoy está presente Para Número Nelly Hernández Somor La famosísima Maluma Siempre timadamos El Corazón Está presente En esta noche Quiero Queremos saludar Para los hermanos Plata Presente Mis llegados Y la chica Bonsai Para mi compadre Los barrio Los barrios Están presentes Palamore La secretaria Del Junior De Toluca Está presente Para el Amore En esta noche Queremos saludar Queremos saludar Bueno Bueno Queremos saludar Dicen Para Abby La bonita De la salsa Y los científicos Del barrio Desde la crema Salsera Están presentes Para Abby La bonita De la salsa Están presentes En esta noche Y bueno Jóvenes Queremos abrir Este programa Hoy queremos Arrancar Con un tema Sabroso Para empezar A bailar Para que todo el mundo Agarre su pareja Hoy Estamos de fiesta El tema Se llama Chititula Para que todo el mundo Baile Esta noche Vamos a bailar Esta noche El tema Se llama Chititula Y esta noche Y esta noche Queremos todo el mundo Agarre su pareja Queremos dedicar Ese tema Especialmente Para Abby Y para Nati Para las gritonas Se acompaña Para el piloto De Toluca Esta noche Y el chavo Este cabrón Si se parece Aguas Vamos a bailar Ahí te va Se llama Chititula Una cumbia sabrosa Dedicada para la gente Que está presente Hoy en esta noche A cargo de la música Al ritmo Al ritmo de cumbia Esta noche Este vamos a dedicarlo Para la gente Que está presente Creo que sí Ya está Agarrando a su parejita Esta noche Para Abby Ya se subió Creo que sí Bailar En esa misma canción Creo que sí Para Abby Que ya está bailando Ahí te va Se llama Chititula Para que todo el mundo Agarre su pareja Esta noche Vamos a bailar Este más Se llama Chititula En esa noche Ahí te va Vamos a iniciar Una cumbia sabrosa Con alegría Para mirar el peri Horror Los super inconscientes Vamos a bailar ¡Sale! Ya está bailando el chavo Vamos a bailar Pagación de presión Sonidera Los loquitas La bella Para el Stig Becker Pequillo Mao Para el Chiqui Cane Amor, amor Porque escucho La cumbia La negra Se levanta Van los super inconscientes San Chavita Bueno, Barrio Fino Son los super inconscientes El Barrio Fino Vamos a bailar Ya está grabando Godínez ¡Agua! ¡Sale! Llegó la banda de Casillas Para Karen Es famoso Pikachu Salcero Para Pequeño Alex La hermosa Zuli Para Karen Y mi nombre de Toluca ¡Ajá! Cuando escucho la música En la negra se lejos Vamos a bailar Para bailar Para que sean activos En el T41 Con el puño arriba Ahí está Barabiri Para Nati Y ahí está Belarco del Chavo Baila Baila Goza Goza Sasa 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 Venga Venga ese sabor Venga ese sabor Dice Dice Llegó el Arqui Llegó el Arqui Para la gente de San Jerónimo Chicagualgo La gente de San Jerónimo La gente de San Jerónimo De Toluca Para Anita Yugo Baila Baila Y las cámaras Indemoriadas Sale Balazón Boricua Porque escucho la fú Y el Conce Gobones Suburicua Ni la gana fría Y la madonna Bajo en situación paguama Caguama mata Mata Y los bonos huepas Bandidos llamallá Niño royal Para Caguama, Mata Mata Para el Físer, no está presente Para los únicos del barrio ¡Ah! ¡Ah, esa! Para Godínez ¡Grábaleme, Godínez! Para Alexis Para la banda de abril Ya está presente Bocorroca, boca seca Corazón, contento Paneños, royal Buenas de reque A esta vez ¡Ah! ¡A esta! Ahí está para Isai SLTD Aguas Agárrala mi chavo Venga el sabor Llegó la banda Cagomera Moloche de Juárez Y los chicos de Ventura Para las chicas de Auxi La pequeña Alcoloyar Pagación para Malocos Plus Venga el Tiger Pagación Activos ITLT41 Ya están presentes Ahí está Sa Mi compadre Ese peri El Mario Firo Super inconscientes Ya están presentes En esa noche Esa noche Esa noche un tema sabroso va a crecer Dicándome especialmente para toda la banda que está Hoy en esa noche Fondo Musical